¡Recordando nuestras tradiciones ecuatorianas! ¡Vamos a las fiestas del carnaval! ¡Alexandra Villa! A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta ¡Qué bonito es carnaval! ¡Y qué lindo se juega el carnaval! Vas conociendo la voz, vas conociendo la voz Del que suspirando canta, del que suspirando canta ¡Qué bonito es carnaval! ¡Y cómo se goza en nuestra tierra patria! Con agüita, con polvito, así Amor imposible mío, por imposible te quiero Por imposible te quiero, lindo lindo es carnaval Ahora tengo un guambrito, ahora tengo un guambrito Que me ama, que me quiere, que me ama, que me quiere Solo por el carnaval Solo por el carnaval Después no vendrá hasta rogando ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Eso! Para el cuenca Pedacito de cielo Esta vida triste que me acompaña, que mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Esta vida triste que me acompaña, que mala racha Esta vida triste que me acompaña, que mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Y así ha sido mi vida Y en tuve un amor que me abandonó porque fue bonito Y con sus mentiras el muy perverso me traicionó Ahora está muy viejo, requete viejo, ese sinvergüenza Se creyó el rey, ese sinvergüenza y se terminó Ahora está muy viejo, requete viejo, ese sinvergüenza Se creyó el rey, ese sinvergüenza y se terminó Y se creyó el rey, cuando no llega de a... Y seguimos, seguimos Que siga, siga, siga la fiesta Vamos a bailar, vamos a bailar Dando la vueltita, dando la vueltita Y yo gosto, más que la dueña amor Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gosto mejor que el dueño Ay, 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 yo gosto mejor que el dueño Que bonito, corre el agua, debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Como dan las palomas, ay, 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 a sus pichones Que bonito, corre el agua, debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Que bonito, corre el agua, debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Desde Nueva York Para Ecuador Así